¡Hola! Soy Roberto Fonseca, pianista y compositor de La Habana, Cuba. Para mí el jazz es uno de los estilos más puros y más increíbles que existen. Por eso para mí el jazz es el significado de libertad. La Habana, Cuba La Habana, Cuba La Habana, Cuba La Habana, Cuba